Para ti, Jonathan Carrera Y este tema solo para enamorados, solo por ti Para ti, Jonathan Carrera Para ti, Jonathan Carrera En la carrera, en la carrera, en la carrera Llegan chicos del Pantlán Vengan para San Paliqui Vengan para la calle Yenvi La pequeña Naya y la Jarochita Todo por ti Ven, se llaman, venimos y llegamos Todos los chicos juntos Los conquistados reportamos Ores, vamos a decir que se grabó Para Michele y Chente Buenas noches Lo esperaba Ven, se saludo, es para la banda Y el box casero Van Andrés Cholula Joaquito Julio Noé El famoso La luz no vio más Ven, se en la calle nos conocemos Y en la perra nos paramos Hoy conferencia 13 es el Martín La papa Marvin y el Scrappy para Vidal y el Pillo Marca el perlito que acaba Juegando el coque Machiendo un capito Esa loganiza La que le gusta, el de las luces Faguito nos enfrentaron Marca el cicatá Malico ¿Cómo nos dice? Venice Campo Es su esposa Maite Tengo Maite Llegó Maite Carroso Marca y para el sabo y su famoso droga 100% y para siempre Quiero llorar Quiero llorar, porque no está, no está ya más, ni como más Quiero llorar, porque no está, no está ya más Cota, chiquito, cumbia Cota, chiquito, cumbia Guaño, paranchuqui, hay nanita Gua pequeña, parecita Guanecita, guanecita, 16 Ya se trabó el de las porros Ya se trabó el de las porros Se le trabó el celular a la compadre Esta noche Siempre Raúl López Siempre solo un amigo Para el pantalón y su esposa Hay que ver Sus tras pequeños para tíos de barro Como siempre Raúl López La noche está El consentido de la ciudad de México La noche está Con sorpresos Van a corten mi vida antes Rojo en que ella ya tiene parte del truqui Bueno, os quiero mucho Siempre está Bórrale la deslaz del amor Me lo abracé Para los piernos del barrio el chevo Y tus amores para parar Guaño, César de Conan Siempre está Me lo abracé Guaño, dijo Gokulo, confirmó Vegeta Guaño, coce las cinco Los mejores del planeta Guaño, tres, tres Guaño, pucillo, la señora tija Seguí en mis brazos Guaño, césar de comentarios No, 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 no Toda la banda En mi corazón El pato de los chavos No, no, no Uy, no, no Solo le pido a Dios Que no tenga Tanto de producción de Váquez Si se lo llevo una vez Es homenaje dedicado para Jonathan Carré Con la UDG Donde quiera que te encuentres Este un cariño Con mucho cariño Te acopan La iglesia de su vida Yo no sé cómo Pátano y dos rojos Un güero con el juego Como Juanito donde quiero que se encuentren Con Jonathan Carré Señoras y señores Te invitan para la banda Ficilania Difundiendo el movimiento sendero Suscríbete El niño David Gascon Gutiérrez